No seas tan fuerte Que no es así que te marchas Por ti no se va mi vida Que te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente sin decirlo No he sabido lo que tengo Hasta ahora sin esperer Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedas Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mi beso Te daría las rosas Que te daría mi vida 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 Si te quedas Si te quedas Yo no habría Los marques de la guerra Que te darías Otra vez Si Tu hijo de Dios No te vayas Ahora sí Ahora sí Te juro Si tú Te quedas Si te quedas Si te quedas Estarías Si te quedas Yo no te vayas Si te quedas No habría Ya me estoy en la fe de su piel, trame decir, por Dios no te vayas, aún así te juro si tú me quedas. 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 Te juro si tú me quedas.